Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Pepe News y bueno se vienen cosas interesantes para este mes de noviembre chavos les aviso que ya salio las nuevas habilidades que va a tener Rocket Raccoon y la verdad promete ok promete que va a ser bueno se va a parecer mas o menos un poco a Warlock pero en mi opinión va a tener un poco mas de daño que el ok asi que va a ser muy interesante la nueva habilidad de Rocket Raccoon y sobre todo que puede funcionar para la ultima semana de Bodygrounds porque pues como ustedes saben el tiene muchisimos golpes criticos y bueno vamos a ver chavos esto es lo que se viene en noviembre se vienen lo que son ya fragmentos de reliquias se vienen ya cristales bueno no cristales shards de 7 estrellas ya para que podamos comenzar a juntar nuestro primer cristalito y se viene una nueva dificultad de misión mensual chavos se va a llamar la dificultad elder osea dificultad vieja no es para los viejos jajaja bueno vamos eh voy a ponerla aqui traducir con google aunque pues la verdad el traductor es medio malo y a ver vamos aqui entrar al relicario bueno aqui dice use use las claves de relicario mensajes especiales etc etc que esta avisando que se viene la nueva misión mensual eh en el que pues ya van a estar los luchadores de 7 estrellas como por primera vez vamos a poder enfrentarnos a este tipo de luchador eh que va a ser una nueva adicion al juego no nos hemos enfrentado en ninguna dificultad a ningún luchador de 7 estrellas esta va a ser la primera vez que van a agregar a los 7 estrellas en el juego no jugables pero si para poder eh derrotarlos entonces pues eh pues si va a ser algo nuevo va a ser algo interesante se vienen muy buenos premios que vamos a ver a continuacion y bueno el formato eh dice entrar al relicario va a ser la fecha del inicio 9 de noviembre y termina el 7 de diciembre eh va a haber una un calendario ok va a ser un calendario en el que nos van a dar eh llaves ok dice ábrete camino a través de reliquary en busca de nuevas y poderosas reliquias pero cuidado los enemigos más fuertes también buscan reliquias ingrese a la nueva dificultad elder exclusivo de esta misión para desafiar a oponentes de 7 estrellas por primera vez para obtener mayores recompensas eh básicamente creo que va a haber un calendario si eh dice adquirir claves de reliquario del calendario de 28 días y mensajes en el juego o sea que diariamente nos van a estar dando unas llaves para poder acceder a estas misiones es como una misión secundaria eh dice que las llaves de reliquario se pueden usar en cualquier dificultad y no se consumen con el uso 7 caminos de los cuales 6 requerirán claves de acceso que se entregarán a lo largo de 4 semanas una energía por movimiento 4 dificultades más una nueva dificultad de anciano o sea de elder por tiempo limitado para throne breaker eso es lo que se viene eh esa es la misión mensual que yo les decía tienes que tener como mínimo título de throne breaker rompetronos para que puedas acceder a esta nueva dificultad que chavos si todavía no son rompetronos que esperan muévanle muévanle porque se van a perder muy buenos premios eh dice cada defensor aparte de los dos jefes finales representa el tipo de relic summoners que pueden obtener o sea que quiere decir que estos jefes finales son los reliquias que vamos a poder obtener al parecer bueno eso es lo que le entiendo ya ven que la traducción de inglés a español es muy mala eh bueno cada defensor es una pelea a nivel de jefe los invocadores eligen una pelea de jefes entre los dos campeones más nuevos que se unen al concurso en noviembre o sea que nosotros vamos a escoger contra que luchar no en en la misión bueno ese es el calendario de 28 días así es como va a funcionar esto es para los que son un collected estos son para los que son caballeros es lo que nos van a dar ok esto es lo que son para los rompetronos ok y estos son para los paragon ok eh la diferencia entre paragon y eh tron breaker es prácticamente nada más la diferencia en reliquias de estrellas ok ustedes posiblemente vieron el video de la filtración que subí hace unas semanas eh donde se veían los cristales de reliquias si si ustedes pensaban que iba nada más que van darnoslo y ya no también van a ser nuevos cristales en los que bueno no nos van a dar luchadores pero si nos van a dar reliquias y de diferentes estrellas eh los trump breakers van a conseguir eh reliquias bueno shards fragmentos de reliquias de tres estrellas en su calendario mientras los paragon van a conseguir de cuatro estrellas y más cantidades eh en tres estrellas entonces obviamente conviene que sean paragon pero pues eh no pasa nada si no lo son todavía aunque si están cerca yo les recomendaría que ya se vuelvan paragon pachangón porque eh la diferencia en el calendario pues no es tan significativa pero a la larga si te va a terminar afectando un poquito o sea que vas a tardar un poquito más en llegar al objetivo que tengas pensado y bueno eh entonces si al final nos van a empezar a dar pocos fragmentos eh estos son los premios eh de la misión secundaria ok la misión bueno son misiones mensuales ok la misión mensuale como como se sabe ya saben la dificultad eh eh la de heroic master eh épico o sea creo que esta de épico es un collected está la legendary que es la de caballero y está la nueva dificultad chavos ok la dificultad legendaria le bajaron le bajaron las esquirlas de seis estrellas que podemos conseguir recuerden que podíamos conseguir creo que diez mil esquirlas de seis se podían conseguir al explorar todo el la misión le redujeron un poco las esquirlas que vas a poder conseguir pero hey no se agüiten ok eh dan bastante oro dan bastantes fragmentos esto es básicamente lo nuevo también eh nos van a dar eh fragmentos de cristales de estos que es de aloy eh supongo que esos son para las reliquias también eh vean aquí nos dan quinientas esquirlas de eh de cuatro estrellas para cristal de reliquia de cuatro estrellas de tres estrellas etcétera etcétera me imagino que esto aloy frankments eh va a ser para poder rankear no eh subir de rango los a las reliquias entonces va está empezando primero que van con las tres estrellas cuatro estrellas aunque igual aquí en el en el calendario tenemos de cinco estrellas ok si hay va a ser complicado conseguirlo pero de que hay hay o sea que hay que meterle dinero si quieren conseguirlo rápidamente eso sí o sí eh parece que ya lo estoy viendo que entre más dinero le metas más rápido vas a conseguir las reliquias y bueno esto es lo que nos truje chencha amigos lo que nos interesa más la dificultad anciano ok elder difficulty uff va a estar bueno porque pues estos premios no nos lo daban ok le redujeron un poco a los premios normales a esto pero vean nada más lo que ganamos aquí nos dan quince mil esquirlas de seis dos millones de oro uff para aquellos que sufrimos de oro nos viene re bien imagínense dos millones acá y un millón doscientos aquí nombre ahora sí vale la pena vean hasta explorar hasta épico eh ya aquí el master la verdad no lo veo tan necesario pero el épico vaya que sí sirve épico eh legendario y elder uff va a ser como cuatro millones de oro que vamos a poder conseguir nada más explorando esas tres misiones lo cual es muchísimo chavos muchísimo que pues bueno para subir un rango tres te consumes bastante oro y bueno eh nos van a dar base eh catalizador bueno fragmentos de catalizador de básico de seis fragmentos de catalizador de alfa de tres eh tal cual como nos nos lo daban en la misión eh ya ven ya ven que había una misión por explorar toda la misión legendaria nos daban esos fragmentos parece ser que ya no nos lo van a dar en esta misión ahora ya va a venir incluido directamente en los premios de la misión elder ok eh aquí es donde lo agregaron a menos que sea extra ok entonces pues vamos a ver cuánto al final nos van a dar eh pues de premios no y vamos a ver ok objetivo en solitario esto es lo que se viene en solitario es una misión solitaria pues como lo dice de su nombre que eh nos van a dar eh como premios dos mil esquirlas de tres estrellas para un cristal de reliquia ok eh esto va a va a ser una misión que vamos a tener que derrotar a antman hulk scarlet witch y todos los que aparecen aquí en esta lista nos van a ir dando puntos eh cada vez que matemos uno nos va a dar doce puntos y cuando consigamos el premio pues nos van a dar las eh los los o sea cuando consigamos el objetivo nos van a dar los premios al final no entonces eh todo esto para que pues sea la introducción perdón a las reliquias chavos entonces eh esta introducción de reliquias de tres estrellas no sé si sea tan útil pero bueno hay que ver no hay que esperar y pues a ver que onda viene un nuevo cristal de garra y dientes eh en el que van a estar bastante luchadores eh van a estar todos estos ya lo pueden eh checar en mapache cohete esa traducción de esa traducción de de google está pero buenísima eh se vienen otros eventos eventos platino eventos en solitario eh se viene el platinum pool o sea la la arena de platinum pool se viene también el 13 de noviembre y finaliza el 16 eh se viene la la misión solitaria de de platinum pool también empieza el 10 de noviembre y finaliza el 13 de noviembre ya había habido un leak también de que se venían todas las misiones de platinum pool y pues se viene ¿no? por si todavía no obtiene la última pieza que le haga falta para conseguir ese platinum de 5 o de 6 eh esperemos si a mi por fin me den las nalguitas de platinum pool que son las que me hacen falta creo ah no creo que me hace falta no si creo que eso es lo que me hacen falta para conseguir a mi platinum pool de 6 entonces eso es lo que esperemos y lo consigamos y pues si eh va a haber arena misiones como el año pasado entonces no hay nada no hay mucho eh de que hablar de esta misión ¿no? y este ¿qué más? eh es todo aparte de la adición de los de los fragmentos de 7 estrellas eh recuerden que a partir del lunes 7 de noviembre al parecer va a salir la actualización eh y para estar 100% seguros en dado caso que no se les actualice el juego eh pues hasta el día miércoles 9 de noviembre ¿ok? para abrir sus cristales de 6 estrellas porque si fueron lo suficientemente inteligentes y no los abrieron el primer día que vino el cristal destacado pues les tengo buenas noticias van a poder conseguir esquirlas de 7 estrellas cuando dupliquen a un luchador de 6 estrellas a partir de la próxima actualización que ya está a la vuelta de la esquina chavos y bueno antes antes de concluir con este video chavos les tengo una pequeña noticia que posiblemente a mucha gente le vaya a interesar si como ustedes lo pueden ver Kabam ha mandado bueno ha posteado esto en el foro hace unos 30 minutos desde que estoy grabando este video en el que pues prácticamente dicen que van a agarrar a los que han estado haciendo trampas en el Bar de Grounds ojo no estamos hablando de gente haquera o gente que usa hacks eso es complicado de de que Kabam lo pueda checar pero ojo que pueden checar a la gente que ha estado manipulando sus puntos ok entonces podrá ser posible que veamos fuera aquellas personas que son de TCN en el leaderboard tiemblen tiembla TCN que ojo yo de todo lo que dice Kabam le creo el 10% porque por lo general nunca hace nada no sirven muy bien para dirigir bien su juego son buenos para sacar dinero pero no son buenos para desgraciadamente castigar a la gente que pues hace trampa y bueno dice invocadores queremos aclarar que el intercambio de victorias o sea que manipular las victorias o la explotación del sistema de emparejamiento mediante la manipulación deliberada del emparejamiento de Bar de Grounds para emparejar contigo mismo o el intento deliberado de emparejar con cualquier otra persona no es un comportamiento deportivo y no está permitido tomaremos medidas contra cualquiera que encontremos que ha estado manipulando el emparejamiento sabemos que esto ha estado ocurriendo en la temporada actual e incorrecto desde la primera temporada acabamos y restableceremos los puntos para cualquier invocador que encontremos que explotó esto para escalar en la clasificación eso quiere decir que le van a quitar los puntos los van a dejar en cero puntos a las personas que pues sorprende a Kabam que han estado haciendo trampa porque ojo trampa no solamente es usar mods es manipular el matchmaking estás abusando de una debilidad del juego a eso se le llama en otros juegos no solamente aquí game weakness abuse y eso es un exploit y pues vamos a poner nuestro jajaja porque no creo que suceda pero pues si esta mañana dice se realizaron cambios en el emparejamiento que deberían limitar deliberadamente la capacidad de cualquier persona para emparejarse con ellos mismos o con cualquier otra persona quiere decir que van a ser con el cambio que hicieron es más complicado matcharte si tú tienes por ejemplo dos teléfonos con el mismo rating en rankets o en la misma dificultad que estés antes del circuito gladiador va a ser increíblemente difícil que puedas matcharte estando los dos teléfonos ahí mismo porque pues si así es como manipulan el matchmaking esas escorias y pues bueno chavos esto ha sido todo por el video vamos a ver si caban si cumple esperemos y si lo dudo mucho pero pues vamos a ver que es lo que sucede chavos esto ha sido todo en el informativo de pepe news y nos estaremos viendo en un siguiente video cuídense mucho bye